Ella dijo, vida no podes quedarte, como siempre me decía al terminar Ay por Dios mira la hora, ay Dios mío que hago ahora, esta historia no va a poder continuar Mi marido está al volver de la oficina, y yo tengo una reunión de sociedad Es más fácil de repente, tú lo decías al pasar, después de lo que te pasó Subir a un escenario también y de repente transportarlo a la gente que está en tu situación O que de repente tiene un familiar, es más fácil hacer humor y dar un mensaje Sí, no sé si es más fácil hacer humor, yo también lo que he notado es que con lo que a mí me pasó Hacés un poco de humor, pero el humor también entra, le entra un poco más rápido las ideas O lo que vos lo quieras transmitir a la gente, le entra mucho más rápido y es mucho más efectivo para el lado del humor Yo después de lo que me pasó, yo veía los artículos de prensa que salían en los diarios de Montevideo Sobre todo, que comentaban de que yo aparecía con la mesita en el televisor Yo digo la mesa en el televisor, el andador Y eso le llamó la atención a la prensa, sobre todo capitalina La prensa de Montevideo decía, uno de los artículos que era del diario El País Decía, se presentó ante más de 30.000 personas con un andador y no tuvo ningún prejuicio Y yo la verdad que cuando, no sé si era Andresito, era el Festival de Durano Cuando yo fui a subir y tenía que, no, no, no Nunca se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza de ocultar el problema que tenía Que es inocultable O de que me llevaran hasta el... Digo, no, no, no tuve ningún problema Sin embargo, para ellos le llamó la atención Y sé que le ha servido a mucha gente Porque me lo han hecho saber Por cartas que me mandan Y algunos sé que El año pasado hubo un señor que le había pasado exactamente lo mismo Y estuvo cinco meses acostado Y no quería salir de la casa Y me vio por la televisión En uno de los festivales Y justo después yo tenía que ir para Andresito Y él era de Flores Y pidió a la familia que me llevaran Que me llevaran hasta al festival para verme Y bueno, estuvimos conversando un rato Y está, a ese señor le sirvió Y salió de la casa Que estaba un poco, este, este, como entregado Los gurises vienen mucho más avispados Ahora dicen que hay más violencia en las escuelas No va a haber más violencia Cada niño le entregaron seis balitas Son un peligro los gurises con seis balitas cada uno Y vienen más avispados Dentro de los siete gurises tengo dos que son nenas Una de tres y una de seis Me dice la de seis y el otro día dice Papá, ¿sabes lo que encontré en un terreno baldío? Le digo, no, mi amor, ¿qué encontraste? Un preservativo Y me dice el estrés ¿Y qué es un terreno baldío? Yo siempre digo Yo no tuve ni el tiempo de darme cuenta De lo que me había pasado Porque no quise quedarme encerrado Ni nada, al contrario La terapia mía es justamente Salir y estar en contacto con la gente Y viajar Y, este, y bueno Y es un mensaje que yo trato de dejar Siempre de que sí se puede, ¿no? Y, este, los pronósticos eran Que yo tenía que estar cinco o seis meses quieto Como para volver a cantar Y no estuve ni Bueno, quiero, no estuve nunca Porque estuve instalado dos días y medio Cuando se pensaba que iba a ser más días Y no estuve ni un día acostado Porque el otro día ya estaba conversando con los vecinos Y a los veinte días Ya estaba cantando Pocorreña Y hace recién un año de la operación Supuestamente, recién ahora Tendría que estar volviendo yo a cantar Y no Y esa fue la terapia Lo que me sirvió para seguir activos Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carusera Yo no lo hago para ni dar ejemplo de nada Ni soy ejemplo de nada Ni me siento ejemplo de nada Yo lo hago primero por mí Lo hago por mí porque yo me siento bien Y sé que a mí me hace bien Sobre todo mentalmente Hacer lo que yo hago Si le sirve a alguien más Que está atravesando por este problema O a algún familiar de alguien que esté atravesando Le sirve para raro Pero lo primero que yo le hago Para sentirme bien yo Y bueno, si le sirve a la gente Más, mejor Exactamente Y esa comunión con la selección Contanos un poco esa experiencia Compartir los casamientos Ir a la concentración Que se llamen para darme una mano Sí Sí, cuando me llamaron Para darme una mano Yo decía No, yo creo que si es una pata No, una mano Pero No, y eso surgió A través del Cebolla Del Cebolla Rodríguez Que nos conocíamos En una fiesta criolla Que nos habíamos cruzado Y ahí empezamos a hacer una amistad Y bueno Fue después del partido aquel Contra Cisjordania Que jugaron allá En Cisjordania Y cuando ganamos 5 a 0 5 a 1 Cuando volvieron acá Que quedaban concentrados Al Cebolla se le ocurrió hacer un fogón Que en la concentración En el complejo celeste Está toda la tecnología Todos los lujos Pero no había un fogón O sea, para prender fuego De cantar Y hacer un fogón Y bueno Al Cebolla se le ocurrió Hacer un fogón Lo hizo de él Lo mandárselo a él Y después Godín dijo Yo voy a poner un cordero Y bueno Y ahí surge la idea De que yo fuera a cantar Que estaba Lugano también Y el Pelado Y tal Le piden autorización a Tavares Porque cuando está concentrado No puede entrar nadie No entra ni la prensa Ni la familia Y bueno Tavares dijo que sí Y supuestamente Iba a hacer nada más Que por media hora Al final tuvimos Como dos horas y media Cantando con todos los muchachos El día anterior En la clasificación Para el Mundial de Brasil De Brasil De Brasil Y bueno Y de ahí surgió Después de la amistad Seguimos en contacto Con Godín Con Cavani Con Suárez Bueno Después fuimos invitados Al Casamiento de Cebolla Fuimos al Al Civil Y después fuimos Al Religioso también Y de ahí Hicimos Hicimos una amistad Después estuvimos cantando Varias veces Con Cavani En la casa En Montevideo Y quedó Una linda amistad Que sigue Hasta el día de hoy Hasta el punto De que En el cumpleaños Pasado Si mal no recuerdo Si Se escaparon De la concentración Para Para hacer lugar Si También Si Han tenido varios gestos La verdad Que muy 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 grandes Hacia mi Hacia mi persona Cavani Cabani También Me dedicó Un gol Allá En Europa Que lo festejó Saltando en una pata Y bueno Son todos De esos gestos Es un grupo humano Más allá de lo futbolístico Es un grupo humano Muy Muy humano Muy Muy Nada De Viste Que De agrandados Que perfectamente Podrían serlo Porque están Brillando a algún nivel Mundial Que es el orgullo De todo el país Pero sin embargo Son Son Gente Que 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 tiene una 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 humanidad Y un Una humildad Una humildad Este Tan grande Bueno Que lo demuestran Los hechos Ellos Ellos No únicamente Los resultados futbolísticos Sino que Los gestos Que tienen ellos Permanentemente No únicamente Conmigo Digo Con una Con una cantidad de gente Y eso también Soy un convencido Que viene de la mano Del maestro Hablame de satisfacciones De momentos Dentro de la música Con artistas Bueno Tuviste la posibilidad De cantar Con tu referente En la música Como Víctor Heredia Pero bien Tu cargo Dentro del gobierno Departamental Te ha llevado A vincular Directamente Con Valeria Alinx Entre otros artistas ¿No? Si Si Hemos tenido La posibilidad Yo igual A Valeria Ya la conocía Antes de entrar En la intendencia Pero ya nos habíamos Cruzado En algún espectáculo Tuve la suerte De cantar Con Víctor Heredia Sobreviviendo Que es más mía Esa canción Que de él Y yo se lo Se reía Es cierto Y este Y si Tuve la suerte Y bueno Y después Compartí el escenario Con Soledad Con Los Nocheros Luciano Pereira Jaime Torres Que lo trajimos Para la primera Fiesta del mate Trajimos a Jaime Torres Acá A San José No sé Con casi todos Los artistas Argentinos Nos hemos cruzado Aparte Una de las cosas Que siempre Se hace En los festivales Que fue una idea Que surgió en Durazno Es de ponerme a mí Antes de los espectáculos Internacionales Porque claro Yo no tengo Una infraestructura Que ocupe Muchos rugazos Y yo solo Con la guitarra Entonces Mientras yo Voy actuando Va armando El grupo argentino O el grupo principal Que viene atrás Y eso También Es una ventaja Para el festival Por el tema De que no hay bache Y bueno Y ahí he tenido La suerte De tocar Con la banda De Pepe Guerra Con la banda De Pablo Tramín Con la banda De Carlos Alberto Rodríguez Con la banda De Maciega Los Nocheros Me han acompañado Los músicos Víctor De Ledia Me han acompañado Los músicos De Soledad Me han acompañado Y entonces Ya después Queda Queda como una Como una amistad Incluso ha pasado Que ellos Los contratan Para que vengan a Uruguay Y piden a ver Si yo puedo estar antes Y bueno Después luego Diferentes reconocimientos En todos los festivales Por suerte Hasta que llegó Al máximo Que fue Sin una duda El charrurador En Durazno Que es el Para mí O para los que venimos En los interiores Es el principal premio Que puede El principal reconocimiento Que puede tener Un artista Dentro de la Con Lucas Subo En pleno auge En el momento Compartimos Si Fue empatado Si Y fue en el 2015 Lucas andaba Volaba Sigue volando Pero siempre hay un momento En el cual estás arriba Si Lucas es impresionante El espectáculo Que da Que sigue Orinando ahora Y bueno Hubo una confusión Con el tema De los votos Primero fue para Lucas Y después Había un empate Justo en ese año Se filmó Y se transmitió en directo Todo lo que era Porque ahí vota la prensa Vota la comisión Y vota el público Y bueno Ahí hubo un empate Y yo me vine Porque a mí me dijeron Que lo había perdido El charrura Por un voto Y me vine para San José Bastante abargado Pero Por un voto Por un voto Y bueno El otro día Nos enteramos De que no Que había sido un empate Y bueno La comisión del festival De Durán Habló con el intendente Le dijeron Que bueno Mirá Hubo un empate Y bueno Hubieron dos charruras de oro Y tuve la suerte Todavía Que me lo entregaran Compartirlo con Lucas Hugo Que no era poca cosa Para un solita Con una simple guitarra Que yo ya Y este Pero el recibimiento De la gente de Durán No fue impresionante La gente gritando Charruda Charruda Este Cuando Cuando yo me bajaba La verdad Que fue Impresionante Y compartir con Lucas Que Lucas Es otro tipo Que viene del interior Un tipo que Se le están Cumpliendo Todos los sueños De él Que era Llegar a Montevideo Copar Montevideo Como lo copó Copar Todo el país Y este Es un suceso Musical Realmente impresionante Ahora lo está haciendo También en Argentina Y en Y en muchos lados más Que si Dios quiere Va a poder llegar Porque aparte Es del interior Es un buen tipo Humilde Ha mamado Desde chico Todo lo que es La música La madre Maestra Rural Viste que cuando Tenés buen nacimiento Tenés buena Buena base Las cosas se dan Y yo La verdad que Los triunfos Que ha tenido Lucas Y los reconocimientos Que él nos ha tenido Yo también lo siento Como propio Nostalgia Del domingo Por chover De guitarra rota Y oxidado Carcena Anneli Pobre de mí Un saludo No No Gracias por ver el video